Resulta una irracionalidad y una incongruencia el pedido del Ministerio de Gobierno de que se aplique 20 años de prisión a jóvenes de la resistencia juvenil cochala, no solo porque no cometieron delito alguno por el que se les acusa, sino que ni siquiera sumando las penas podría llegarse a una cuantía tan absurda como la que pretende el Ministerio de Gobierno en una clara persecución política, en una venganza que estaría realizando Fiscalía General en contra de una plataforma ciudadana, en contra de una asociación de jóvenes que tan solo se trasladaron hasta la ciudad de Sucre a pedir la renuncia de una autoridad como el Fiscal General. Que el único daño que se hubiera realizado es que hubiera existido un grafiti, un escrito en las paredes de la Fiscalía pidiendo la renuncia de una autoridad. He hecho que esta acción ni siquiera les puede ser atribuida a quienes ya llevan más de un año privados de libertad. Yacir Molina en el penal de San Pedro de Oruro, Mario y Fabio Vascopé en el penal de San Roque de la ciudad de Sucre, Milena Soto, una detención domiciliaria en la que no se le permite siquiera ir a trabajar o brindarle el sustento a su hijo, que de ella depende. Cuando ni siquiera estuvo en la ciudad de Sucre, vamos a plantear también las excepciones y los incidentes de nulidad que correspondan.